Minutos antes de las 9 de la mañana se congregaban en las inmediaciones de la rotonda de la Unión en torno a 60 personas, entre monitoras y alumnos y alumnas que han participado este año en los talleres lúdico-formativos organizados por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego. Junto a ellas, para acoger el autobús, también se encontraba la responsable municipal de dicha área, Carmen María Molina, que ha participado en esta visita a Jerez de la Frontera. Se trata de una jornada de convivencia junto a monitoras y alumnado para poner el broche a este año académico en los talleres de ocio. Los participantes han realizado una visita por el centro de la ciudad gaditana, seguidamente han conocido la Real Escuela Ecuestre y han asistido también a un espectáculo con caballos. A continuación han podido disfrutar de un almuerzo de convivencia. Con esta actividad culmina una nueva edición de los talleres lúdico-formativos, que en este curso 2021-2022 volvían a desarrollarse de manera presencial tras la pandemia. El balance de los mismos ha sido muy positivo, ya que se ha mantenido una oferta bastante amplia, tanto en los Palacios y Villafranca como en las pedanías, y han contado en esta edición con la participación de unas 250 personas, que han completado prácticamente el total de plazas ofertadas por la Delegación Municipal de Igualdad.